Éxodo 22 al 3 dice yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre no tendrás dioses ajenos delante de mí voy rápido Apocalipsis 4 11 Señor digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder porque tú creaste todas las cosas y por voluntad tuya existen y fueron creadas tenemos que aprender a obedecer a Dios mire mis hermanos yo he leído muchas me fascina leer me fascina leer y he leído muchas ideologías muchas dogmas sobre los calvinistas arminianistas arminianos he leído muchas cosas otras que no voy a mencionar para que usted no busque y yo siempre me sacudo y digo no yo voy a creer solamente en la biblia si la voy a estudiar y voy a creer en la palabra de Dios porque al final me he dado cuenta que todas estas personas que empezaron bien honrando a Dios se han desviado y ahora lo están deshonrando Deuteronomio 28 1 2 nos habla de honrar a Dios al seguir sus mandamientos acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios tu Dios usted puede leer leer por favor esta noche Deuteronomio 28 y usted va a ver la importancia de lo que es honrar a Dios y todas las bendiciones que caen sobre nosotros al honrarlo pero también está una segunda parte que habla sobre la deshonra la desobediencia cuando usted la aplica hay maldición para usted hay pobreza hay muerte hay enfermedad pastor Dios no hace eso lea la biblia y después hablamos lea la biblia personas que son unos irrespetuosos no se le pueden hablar nada ni decir nada porque de una vez son macheteros sacan el machete quieren pelear yo los he visto tú sabes cuántas veces me han escrito a mí de personas pastor esta persona me habló mal ora por él para que Dios lo liberte porque todavía no ha despertado de lo que lo ata de la carne tenemos que aprender a dar prioridad a Dios en nuestras vidas Mateo 6 33 dice más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas hay personas que se enfocan primero en las añadiduras y se olvidan del reino de Dios Luis hablaba sobre María sobre Marta Lázaro y la biblia nos enseña que Marta estaba afanada y turbada por los quehaceres por las cosas mientras que María agarró la mejor parte y honró a Dios con su atención cuántas personas están deshonrando a Dios con su atención ah el pastor va a faltar el domingo yo falto te va a llevar el diablo tú sabes que hay personas así varón que adoran a Dios cuando ven que entró el pastor o entró el ministro o el que va a predicar y de una vez levantan la mano y se ponen espirituales están deshonrando a Dios pero cuando viene el hermanito Fifurisnais que no sabe casi todavía juntar dos o tres palabras lo deshonran deshonrando el manto que Dios le dio a ese entonces después son tan bárbaros que cuando ellos tienen un micrófono quieren que los honren vas a cosechar lo que estás sembrando ahora honrar a nuestros padres en la obediencia y en el respeto hay honra Colosenses 3.20 dice hijos obedecer a vuestros padres en todo porque esto agrada al Señor Jesús siendo Dios nos dio el mejor ejemplo se sujetó a sus padres estuvo sujetos a ellos Lucas 2.51 dice y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón el cuidar de nuestros ancianos trae honra y trae bendición yo empecé a hacer un estudio sobre la honra y le estoy dando una pincelada una pasada y yo me asusté con lo que descubrí uno de los países donde más aplican la honra pregúntenme cuál es ustedes saben cuál es Japón el país de donde sale la Honda la Toyota la Mitsubishi la Sony la Canon la Nikon y le puedo seguir nombrando compañías poderosas y exitosas es de Japón porque por la honra por el respeto por la obediencia y se está perdiendo porque eso el diablo lo está influenciando cuando los japoneses ven que hay una anciana ellos se paran y cruzan a la anciana si están en un autobús están sentados una anciana una vieja cualquier persona se levantan y le dan la silla eso es honra ahora ahora los jóvenes la mujer puede estar con una barrigota así cargando un bebé chiquito con uno en el lado y caminando así y no le dan la silla porque no hay honra ven a una anciana un anciano no les importa siguen de largo no los honran pero allá no los empleadores honran a sus empleados yo escuché una historia cuando fui a República Dominicana de una compañía de un hombre súper exitoso creo que es el empleador número uno de la República Dominicana y uno de sus trabajadores me dijo cuando hay una persona que tiene más de 15 años en la empresa antes de cualquier supervisor despedirlo tiene que pasar primeramente en la oficina del jefe para ver porque lo va a despedir porque él dice que si alguien dura más de 10 años con él es porque una persona que merece ser honrado y vale la pena aquí no aquí te dan una patada y te botan ¿por qué? porque el diablo se ha dado la tarea de enseñar uno de los principios de la deshonra que es todo el mundo es reemplazable se equivocó el diablo el líder que lo menciona o el empleador que lo menciona ¿saben por qué? porque Jesús no nos enseña eso cuando Pedro se fue que mintió que que negó al Señor Jesús lo fue a buscar Jesús no fue y dijo déjame buscarme ahora Zafiro para que sea el siguiente discípulo no lo fue a buscar y trabajó con su carácter lo levantó y ahora hoy en día la ideología es hiciste algo mal en el trabajo una patada porque hay 50 que puedo buscar tú eres reemplazable te equivocaste tú con esa ideología y se equivocó el diablo usted tiene algo de Dios usted tiene un propósito de Dios usted tiene un llamado y usted es único